¿Qué tal gente? Estamos en el colectivo de Triángulo Represen y en la cámara tenemos a Esperanza Represen. Hoy en la final tenemos a Serrano DM. ¡Una espalda para Serrano DM, hermano! Y Apocalipsis. El equipo Apocalipsis. ¡Hay gravamente salido! Sí, tenemos tres formatos. Acapella, Bumbak y Trap. Ok, hermano, 4x4 libre, libre, todo libre, hermano, todo libre. Acapella, Acapella empieza, Emerson, a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Antes que nada, primero respeta para que te respeten. Pero a ti no te pueden respetar porque son un grupo de soquetes. Ustedes son del Apocalipsis, en ese nombre se meten. Y por más en honor a ese título, yo soy el séptimo jinete. El séptimo jinete, hermano, tú tienes razón. Yo voy a ponerte una pausa en tu predicación. Te robaron tus cosas, hermano. Tuviste un día gris para que tú te lo gastes en una noche marrón. Trae ese marrón. Son siete notas, siete colores. ¿Sabes esa canción? Amigo, se nota que ellos tienen magnesia. Se dieron cuenta, nos ganaron en la primera. Estamos en la final. Eso se llama estrategia. Estrategia, ¿por qué? Porque lo hiciste por los ratones. Porque cuando te ganan como loco, haces menciones. Es Apocalipsis en estas ocasiones. Los viejos soñarán y los jóvenes verán visiones. Pueden ver, pero en la primera batalla me di cuenta del pensamiento de este Gil. Ya que literalmente una tercera persona hace que pierdas el respeto por mí. Pero es normal. Yo en eso no me complico. Y por más que me hayas cagado, yo te apoyo. Nunca te damnifico. Claro que es estrategia porque lo dices en la rima. Es una estrategia que yo tengo la que no te imaginas. Sí, dices que eres serrano de M dentro de la rima. ¿Sabes por qué? Porque la miseria contigo camina. Pero no rimaba. Lo siento, por eso te subestiman. No, igual estás al lado de él. ¿Por qué te subes el autoestima? Mira, me llega el pincho ese nombre Apocalipsis. Recuerda que quedan pocos viejos con elixir. Eso responde y esa rima no es fija. Si quieres ganarme es mejor que tú te exijas. Dices que con estrategia. Eso dijiste, hija. No puede haber estrategias en el tablero de la ouija. De la ouija. No te sientas increíble. Recuerda que no hay camino fijo porque el destino es flexible. O sea, ganarme a mí es imposible. Desde que te titulas gato, yo soy un tigre. Un tigre. Pero tú sabes que te aferras. Voy a hacer que pises la tierra. Tú dices que los viejos tienen el elixir. Yo tengo la fuente de la vida. Me llaman barba negra. Así tú piensas que vas a ganar. Habla de la ouija. Pero si jugando ouija para tomar desayuno te van a llamar. Mira, a ti no sé qué haces tú aquí, bro. Porque no eres un cantante. Eres un periódico de ayer y menos Héctor Lavó. Última. ¿Quiere chistes? Eso dice en la final. Puta yara con esa cara, mi carnal. Yo sé que tú no me ganas en esta final. Yo sé que soy feo, pero a su lado no me siento mal. Teco. Te la damos en 3, 2, 1, dale. No hables de feo porque sabes que yo sí te pego. Que dices que es de lo feo, pero hoy soy como Tego. Porque tú sabes que ya esto a ti te va a doler. Eres feo mierda, pero al menos hazte querer. Hazte querer. Bueno, existen feos como Napoleón con poder. Te voy a joder, pero no te preocupes. La brújula vas a perder. La brújula no vas a perder. No hablamos de la bruja, yo vengo como la de Belén. ¿Sabes cuál de esta mierda va a componer? Solo tiene el poder de los chibolos convencer. De los chibolos convencer. Tú también eres vieja escuela, ya te convenció al parecer. Mi letra en distinta. Yo y él somos feos, pero con el alma limpia. Pero la conciencia tiene tinta. Por eso sabes que tú no ganas ni por tinta. Porque sabes es la exilia. Yo soy hoy la pinta y la vieja es María. Pero la conciencia tiene tinta. Los raperos underground tienen cinta. Tú no puedes rapear. Además, esto es rap. Esto no se basa en pintas. Se basa en pintas porque no tienes actitud. Te crees tanto por haber ganado la Red Bull. Imbécil, hay chibolos que están mejor en su juventud. Warrior está rapeando y ¿dónde mierda estás tú? Él ha ganado la Red Bull. Pero es doble mérito porque no había YouTube. Es un imbécil en actitud. Con chupapenes, muy bien, ya lo has dicho tú. Yo tengo brúcula porque yo me siento Pocahontas. Algo que encuentro que está dentro de ondas. Mira, soy como el Serrano en el 2008. Le gano aunque esto no esté en mi contra. Yo te gano en el momento. No están en ondas. Son horas de entrenamiento. Yo rapeo, oye, excremento. Lo siento, otra vez me llevé este evento. No te llevas al evento, no tienes efecto. Por eso que yo te digo, yo sí sueno selecto. Yo te gano porque tú eres imperfecto. ¿Cómo eras de entrenamiento y dónde está el efecto? No hay el efecto. Yo puedo ser perfecto. Todo aprendiendo a base de defectos. ¿Imbécil no sabe? Tú más imbécil, lo criticas, lo más sabe. Hoy, hora de entrenamiento, te debes de callar. Vegeta, tú entraste, Goku. Ya voy a rapear. Ah, tú debes de pasar. Porque el nivel máximo yo pude alcanzar. Yo te gano y tú no te superas. Hablaste de defecto, mariposa traicionera. ¿Cuál es repetida? ¿Acaso yo estoy hablando que siempre come la misma comida? Hijo de perra, mejor te invagina. Esas mierdas lo escucho yo en Lima. Te vas a Lima y pides en mi clima en esquina. Diciendo soy cerrado, vengo de una sierra campesina. Campesina, Maybro. Última, última. Termina, termina. Tú eres mariposa, tú eres mariposón. Eres una mariposita. Solo te faltan tus alitas. ¡Tiempo! 3, 2, 3, 2, 1, dale. Toma con esta tranza porque sabes la balanza. Yo voy a matarte porque sabes que eres cangrejo y no avanzas. Dicen que reban las cosas que dice tu familia en eso. Sí, porque creemos ni ellos te tienen confianza. Oye Neto, hoy me levanta y en dos señales. Pero ¿por qué la sabes? Ya no la grabes. ¿Vieron que estamos preparados que el freestyle del clave? Sabes que yo gano si no tengo un amuleto. Yo te voy a ganar porque estás inquieto. Si ya perdiste todo, hasta el respeto. Hasta el respeto. No, a mí no me hablen de amuleto. A mí no me hablen de amuleto. Ya lo dijo él. La confianza siempre es el secreto. Y te mato. Eres solamente un novato. Gracias al suelo. Gracias al suelo. Como lo hizo, papo. Oye Neto, hoy me levanté viendo las señales. Baje a tu gueto porque en eso tú no vales. Hermano, sabes que yo sí tengo las claves. El clave dice que tiene el nivel, pero tú no sabes nada hacer. Oye Neto, hoy me levanté viendo señales. No hables de calles y tú estás en pañales. Yo me borrapeando, primo, porque te das cuenta que son instrumentales. Diferencia a los cómicos de los reales. ¿Qué vas a ser real hoy Miguelito el reguetonero? Naciones de los coreanos, los paseleros del paradero. ¿Quién más te lo va a corear? Porque abren cantos los brazos y no te van a crucificar. No te crucifican, yo te destrabo. No compara a mí es mongol como el chavo. Tú sí serías real, tú eres real, porque solo eres pavo. Pavo real. Yo tengo honores. Eres el pavo real y hoy día yo te pinto los colores. Yo tengo los colores, pero tú no eres noble. Más noto tú la vez que eres el pobre. Yo tengo el destino, no sabes tu nombre. Dice que eres el chavo y lo no sordes. Dice que eres el chavo. En tus palabras encuentro el desorden. Dijo envidia va el chavo, aunque el chavo era muy pobre. Era muy pobre. Pero no te preocupes, con él te identificaste. A mí no me importa lo que tú me digas, primo. Estoy rapeando el desastre. Así que no hagas que yo te aplace. Te dije que dejes la ganja, mira cómo terminaste. La cocha de su madre cuando lo interrumpes no le gusta. Y cuando lo hago yo y cuando le haces, a quien chucha le frustra. Por eso para mí tú eres mongol chato. Te vi de comer de tu propio plato. Última. Lo que aparenta, loco tu culo, yo lo pongo en venta. A todos le frustra. Es que tu opinión no cuenta. No vale tu opinión, tampoco tu clasificación. Serrano, grupo perfecto, una extorsión. Tiempo.